Cada vez que te veo me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol El escritor ver una mesa colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Cada vez que te veo 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 La noche se transforma en una serie de recuerdos casi pura ilusión Repitiendo los mismos cuentos de vez en cuando siento La brisa de esa playa flameando mi pantalón Verá, verá, vamos, nada, Eva Verá, verá, vamos, nada, Eva Verá, verá, vamos, nada, Eva Cada vez que te veo Cada vez que te veo Cada vez que te veo Me acuerdo de esos tiempos Me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol El escritor ver una mesa colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Verá, verá, vamos, nada, Eva Verá, verá, vamos, nada, Eva Verá, vamos, nada, Eva Verá, vamos, nada, Eva Cada vez que te veo 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 Cada vez que te veo